¿Cuánto va a durar esto? No se sabe. ¿Cuántas partes van a ser? Tampoco sé. Porque saqué todo esto ahora que hice el acomodo. Ya me pidieron la colección, luego se las enseño. Pero antes de enseñárselas, tengo que deshacerme de esto. Porque de repente me gana el camión de la basura y pasa y yo no lo veo. Es una caja bastante grande, entonces nos tenemos que deshacer de esto. Y les voy a decir, ¿por qué? Y la mayoría de las cosas ya están caducas. Esa es la razón por la que las estoy tirando. Y pesa, compadre. O sea, ya saqué una caja de ropa y zapatos de las que ya me voy a deshacer, que es para donar. Pero ahora tenemos esto. Hace dos años que me cambié de casa. Hice más de acadero y muchas de las cosas se las llevó una amiga. Muchísimas. O sea, fue así de Lorena, mira, toma. Tengo este organizador, tengo estas paletas de sombras, tengo estos labiales. Tengo todas estas cosas. Muchas usadas, pero hay confianza, ¿no? Y también saqué un montonal de cosas que ya no servían, que ya tenían demasiados años ahí. Ya casi, no, no puedo decir eso, porque sí, sí he comprado cosas. Sí he comprado que la base, que el polvito, que esto, pero ya no compro tanto maquillaje como antes. Entonces, obviamente esto son estas cuatro y medio, porque allá abajo tengo cosas nuevas, ¿ok? Pero son estos cuatro estantes nada más donde está todo mi maquillaje. Y me deshice muchísimas cosas. Entonces fue así de, ah, labiales, ya no sirven a la basura. Ya no lo pienses, que si el color, que si ya no lo vas a volver a encontrar, que si no... No, ya, bye. ¿Por qué? Porque cargar con todo esto cuando te cambias de casa es un desmadre. Y yo no lo quiero hacer. Lo primero, no sé cuántos años tenga esto, se acaba de llenar de pelos, porque se acaba de caer. Pero es un bronceador en polvo de Victoria's Secret que... Esta paleta de Lay Colors. El problema es que la veo y no la quiero tirar. Pero no la usas, Adriana, no la necesitas, tienes muchas sombras. Aunque esta fue la que me regaló Mux. No me acordes, esta fue la que me regaló Mux. Una me la regaló ella. Entonces, pero tengo más cosas que compré en Estados Unidos que pues obviamente ya no sirven. Este bronceador salió bueno, no es lo máximo, ya está roto. Pero aparte, o sea, lo que yo sí quisiera saber es cómo arreglar el espejito, porque el espejo, el espejo tenía luz. Y el bronceador ya no sirve, ¿ok? Ya no sirve, ya está súper caduco y además tengo demasiados bronceadores y este, o sea, no está tan oscuro. No, yo estoy pálida y de todas maneras se ven más los brillos que otra cosa. Este sí lo voy a tirar, pero con el espejito me voy a quedar porque siempre me hace falta un espejito. Y este sella bien. Este esmalte, obviamente, está Chiclosify y esta, ya tiene un montón que me lo terminé, no sé por qué tenía ahí el empaque. Otro esmalte que está seco, este es un bálsamo que alguna vez aquí dejó mi hermana que ya no sirve tampoco, no sé por qué lo tenía. Esta base de Revlon, tengo una nueva y esta ya no sirve, ¿ok? Y este corrector de Maybelline, ahí tengo correctores, este ya también está súper viejo, ya no sirve. Tengo un montón de frasquitos de sueros, ¿ok? Este, el Coconut Monoy, lo quiero volver a comprar porque este aceite sale muy bueno. El ácido hialurónico de Biovene, no. El ácido hialurónico de Colortone, no. El Pyramin C de Garnier, no. El retinol de Palmers podría ser, aunque ahorita estoy usando uno más fuerte. Esta crema de Tony Moly es la Dream Magic Cream, este, todavía huele bien, pero ¿qué creen? Este, las coreanas y su obsesión con la piel blanca hacen que esta crema literalmente te deje la piel blanca. ¿Ven cómo se ve blanco? Y este, y no, ¿ok? Me quiero quedar con el osito, pero la crema no la recomiendo. Este ácido hialurónico de Goose Molecules, podría ser, estoy usando uno que ya me compré mil veces, el de Nivea y me gusta mucho, pero este sale bueno. ¿O fue esta? No, sí fue esa, la que me regaló Mux fue esa. Pero tengo otra paleta de sombras, no la uso. Entonces ya, o sea, adiós. No sé ni cuántos años tiene. Decirle adiós a estas cosas me dolió. Pero ya están todas secas, 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 secas. Son las Color Tattoo 24 horas de Maybelline. O sea, las tuve en mis cajones y cada que hacía mudanza y cada que reorganizaba las volví a echar ahí. Pero ya están... ¡Ah! ¡Gol! No, Adriana, no te puedes quedar con esto. Es pura basura, no lo necesitamos. Estos dos polvos están rotos, ¿ok? Y ya superé la era de estar represionando. Este se me cayó y me dolió mucho porque este polvo sale muy bueno. Es el, este, Press Powder, el Compact Powder de Essence. Este es en el tono 2. Cuando estaba acomodando mis cosas se cayó. Y este bronceador ya no sé cuántas veces lleva que lo he vuelto a presionar y a represionar. Y a volver a represionar. Entonces ya, Ticket to Brazil. Y este ya se van. Bye. Bye. Esta barrita de contorno, ya, adiós. Este era aceite para cutículas de Cútex sale muy bueno. Pero ya está vacío. Lo mismo que los botecitos. Tampoco me quería... O sea... Son las color tattoo líquidas de Maybelline. Ya están secas. Tengo la caja, pero también sé que por ahí tengo el frasquito y ya se me terminó. Es una muestrita de Glowish de Huda Beauty en light medium. Y terminé usándola para revolverla con bases que me quedaron muy claras porque estaba muy amarillo. Y este esmalte holográfico de Essence está súper seco. No, Adriana. No pienses que lo puedes arreglar. Esta paleta de iluminadores de Ocalán está toda rota. Rota. Cuando digo rota, es rota. True Match de L'Oreal. Si me pudiera... Es que ya tengo muchas bases. Pero si fuera así de... Ay, me voy a comprar una base porque no tengo bases. Me la volvería a comprar. Este era un delineador líquido con pegamento para pestaña. Este es una crema iluminadora, pero no se difumina bonito en la piel. Primer para Bisú. Para Bisú no. Primer de Bisú para ojos. Esta madre se seca. Se supone que la reformularon y sigue siendo lo mismo. Se sigue secando. Sale muy bueno, pero se seca horrible. Este pincel... No. No lo pienses, Adriana. Jabón para cejas. Ya se le perdió la tapita y uso mi gel y me gusta. Este... Primer. No sé cuántos años tiene. Está todo lleno de pelos. Polvos. Tengo el Cover All de Wet n' Wild de G1. Tengo dos... Vogue Resist. Este... Súper secos. No me encantaron. Iluminador de City Color. Se me cayó. Lo represioné. Y pues ya... O sea, ya no uso iluminadores así. Y ahí tengo un montón. Un rubor de Physicians Formula. Está bien bonito. Me lo compré en Estados Unidos. Y... Y... No lo uso. Lo único bonito es el empaque. No lo necesito. Este primer... Eh... De Gelden. Es unificadora. Te deja la piel blanca. Esta también me quise aferrar. O sea, si no me gustó la primera vez que lo separa que me la quedo. Es el Angel Face 4 en 1. Base líquida de maquillaje. Creo que ni siquiera se vendió porque ya no la he vuelto a ver. Esta sale muy buena pero ya está separada por completo. Es la Liquid Foundation de LA Girl. Sale muy buena. Esta... Es una base... Efecto... Es un efecto diamante. Un virillo para esmaltes. Pero este ya tenía aquí revuelto otra cosa. Entonces ya no sirve. Este primer de Argan de Physicians. Sale bueno pero ya huele feo. Ya no huele a... O sea, como rico. Ya no sirve. Esta base de Mark de... 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 Abón. Aparte de que ya se secó. Este... Se ve como gris. Igual esta base, el infalible Total Cover de L'Oreal. Es como mousse. Entonces misma textura. Se hace bolita. Es horrible. Otro polvo de Physicians Formula. Esto es viejísimo. Este Master Sculpt de Maybelline. También es viejísimo. Y ya está roto. Por fin me voy a deshacer de estos rubores de Maybelline. Con los que tengo años. Ya están súper, súper viejos. Tienen como que... Yo no estaba soltera cuando los compré. En el video pasado de Terminados. Les enseñé polvos de Bisú. Y aquí tengo otro. No uso polvo. No tengo... No tengo idea cuántos años tiene este rim ahí metido. El corrector de Bisú. Igual lo mismo. No sé hace cuántos años lo compré. Este amarillo. Otro color Tattoo. Este sí lo quiero volver a comprar. Ahora que fui al centro se me olvidó. Es el Shadow Seal de Clean Color. Sale buenísimo. Esta paletita igual de Physicians Formula. También la última vez que fue a Estados Unidos. Ya tiene ocho años. Entonces esta probablemente tenga lo mismo. Déjala de ver. Porque si la sigo viendo. La voy a querer. Un rimel que ya está terminado de prosa. Este igual es lo mismo que el otro de Physicians Formula. Es una crema iluminadora. Pero... Ay, huele peor que cuando lo saqué. Este ya nos sirve. Es el concentrado multifuncional antiarrugas con peptido de... Con veneno de víbora. Este video les gustó mucho. Pero ya no tengo a mi vecina que me vendiera a vela. Otra sombra líquida que ya nos sirve. Un rubor que está roto. Un polvo que es de... Miniso. Mumuso. Es de una de esas tiendas. Que es el Matte Lose Setting Powder. Súper rico. El corrector en barra de Vogue. Ya igual huele feo. Más sombras líquidas. Sombras líquidas. Sombras líquidas. Primer de Tarte. Era una muestra y ya se acabó. O si está vacío. Díganme qué hacía guardado ahí si está vacío. Esto es de Vogue. De una sombra que se rompió. Y este es un rubor que nunca hice. Un gloss de H&M que es súper pegajoso. Este labial de Bisú en el tono 104 que ya huele a crayolas. Y ustedes saben que cuando... Es este aroma. Es el clásico de maquillaje que te daba tu aroma cuando yo no lo quería usar. Y te lo hereda. Labiales líquidos de Milani. La primera vez que hice esa cadera o saqué casi todos. Y dije, no, estos cabrón si los uso no los voy a usar. Otro rubor de Milani. Digo, de Vogue. Este era como un balsamito para labios ya se terminó. Este es un labial que igual ya nos sirve de... Un delineador líquido súper seco de Katzal. Dos sombras que igual se rompieron ya nada más que del plastiquito de Essence. Un gloss súper viejo de Essence. Esto también cuando empezaron a vender Essence aquí en México. ¿Saben? Hace cuántos años fue eso, por Dios. El bloqueador de Innisfree. Este sale muy bueno. Pero el que yo uso ahorita me gusta mucho. Un labial líquido de City Color que también ya... Lo hice así rápido. Me llené todas las manos de fuego. Porque aparte de que esta cosa se caliente y se apaga, si me pongo a ver y a decirles dónde lo compré y todo, me lo voy a volver a quedar. Y yo ya no quiero hacer eso. Y aparte no quería que fuera de muchas partes, ¿ok? Esto ya lo voy a poner allá afuera para que cuando pase el camión de la basura se lleve la caja. Si lo quieran esculcar los señores y ver qué se quedan ellos o sus señoras. Está bien. Es maquillaje que yo no le puedo regalar a nadie más porque es maquillaje caduco. Es una caja atascada. Ya quedó vacía. Tiene aquí nada más un enchufe de algo que está roto. Básicamente es todo de lo que me deshice. Si quieren video de la colección, después con tiempito les enseño. Que mis labiales, que las tintas, que todo eso. Pero sí quería ya enseñarles lo que estaba en esa caja. Porque aparte la caja me estorba. Y obviamente ahora que me termina más cosas, porque me estoy tratando de terminar cosas, haré otro video de productos terminados. Les diré si me gustó o no me gusta. Pero todo esto ya lo necesitaba sacar. Ahí, guardado, dos años y súbenle, no sé, siete, cinco, de menos cuatro años que tenían ahí metidos o más. Ya, como les digo, hay cosas ahí que están. Yo no estaba soltera cuando compré muchas de esas cosas. Ni siquiera vivía aquí donde vivo ahorita. Entonces, ya. Pero bueno, ya me voy. Muchas gracias por llegar al final del video. Por favor, no se olviden que son geniales y maravillosos. Tampoco se olviden que de vez en cuando es bueno hacer sacadera de todas las cosas que ya no nos hacen falta, que ya no necesitamos de las que tenemos muchas. Porque, híjole, como nos encanta acumular cosas, ¿verdad? Ay, es que está bonito. Ay, es que me lo regalaron. Ay, es que fue el primero que me compré. Vamos a despegarnos de las cosas que nos estorban, ¿sale? Los quiero mucho, espero que tengan un día maravilloso y los estoy viendo en el próximo video. Bye.